La palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Primero que nada quiero denunciar y pedir que el Parlamento se solidarice porque en este momento no permiten que los parlamentarios en Bolivia se acerquen a la Cámara para poder tomar control de uno de los poderes democráticos y buscar una solución a esta crisis que están viviendo. No se permite a los representantes del MAS poder ingresar al recinto que debería ser la Casa de la Democracia y que fue usurpada por una senadora que tuvo 2% de los votos, echaron a alguien con el 47% de los votos para poner a alguien que tenía menos del 2% de los votos. Bolivia se desangra y nos duele. Estamos viviendo momentos especiales. Es difícil explicarle a nuestros hijos que han vuelto las votas a querer adueñarse de los destinos de nuestras patias. Yo creí que jamás iba a tener que decirle a mis nietas o a mis hijas que podía volver a pasarle lo que nos pasaba a mí y a mis hermanos con 10 años cuando entraban a allanarnos a casa, se los llevaban a mis viejos presos y el terror que vivimos. Pensamos que ese nunca más había tenido la potencia necesaria. Y nos damos cuenta que no, porque este golpe de Estado cívico-militar estuvo pergeñado desde hace tiempo, no tuvo nada que ver con el tema del resultado electoral. Fue una excusa, porque si no hubiera sido así, cuando Evo acepta que la OEA haga un escrutinio del sistema electoral y resuelve convocar a nuevas elecciones conforme a eso, no tendríamos que haber visto toda esta barbaridad de masacres, de represión a una alcaldesa, a la alcaldesa de Vinto, fue vejada, fue golpeada, fue una hora y media la tuvieron después de quemar la intendencia, le tiraron pintura, la golpearon, periodistas atados de los árboles, el hermano del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia secuestrado para forzar la renuncia, que es como decir que a Monzó para que haga algo distinto y generar una cefalía, tiene que aceptar que la libertad de su hermano sea a cambio del cargo. Esa es la Bolivia que construyeron con este golpe de Estado y que empezó mucho antes, y ahí tengo una diferencia con la diputada Moisés, el gobierno argentino no es que se opone por diferencias ideológicas o políticas que la tiene y muchos, especialmente el presidente y el canciller Pirata Faurier. Pero acá también vamos a tener que averiguar las complicidades desde acá financiando o bancando o empujando ese golpe de Estado. Hay denuncias de los consulados nuestros participando con estos golpistas. Queremos saber cómo fue que Camacho se subió a una nave de la Fuerza Aérea Argentina. Vamos a investigar cada una de esas responsabilidades porque no vamos a consentir jamás que desde esta patria se haya podido avalar o participar de ese golpe de Estado y que sepan todos los golpistas en Bolivia y acá en la Argentina que nunca más lo vamos a hacer efectivo y que a donde vayan los vamos a ir a buscar y que le vamos a aplicar el principio de justicia universal y van a tener que pagar estos crímenes que están cometiendo contra el pueblo de Bolivia. Este fue un golpe que tiene, me hacía acordar a 1492, a la conquista, entrando al recinto con la Biblia, con los fusiles, rompiendo y sacando de todos lados la bandera huipalá. Es un golpe racista. Viene a querer ponernos argumentos por la razón de la fuerza, renegando de todo vestigio de democracia. Y siento profundamente con lo que decían algunos correligionarios. Acá no hay dos demonios como tampoco lo hubo en la Argentina cuando se largó la dictadura militar. No hay forma de equiparar a esos fusiles, a esos tanques que se dirigen contra el pueblo con lo que pudo haber sido errores o no de un presidente democrático. Se habla de ruptura de las instituciones o del orden constitucional de modo general. Y bien lo dijo alguien por acá, no todas las rupturas institucionales o constitucionales son las mismas. Vengo de una provincia, Corrientes, que fue intervenida 18 veces por el Poder Central. Una y otra vez rompieron la institucionalidad democrática de mi provincia, mandándonos gobiernos que nos saqueaban, nos dejaban dolores, se robaban el patrimonio público y privado, como lo hizo Aguad. Aguad fue responsable y representante de una ruptura del orden constitucional en mi provincia. Pero jamás voy a decir que Aguad es lo mismo que Videla. Una cosa es un interventor federal que se robó media provincia y otra cosa, un general militar genocida que nos dejó 30.000 desaparecidos. Por eso no se puede ser tibio ni complaciente. Cuando nosotros estamos condenando lo que pasa en Bolivia, también estamos actuando en defensa de las democracias de nuestros continentes. No nos podemos olvidar que aquel golpe de Estado contra Pinochet en el 73 terminó luego en el 76 derramando la sangre también de los argentinos. Por eso debemos ser contundentes. No es hora para tibieza, señor Presidente. Muchas gracias. Y este tal vez sea mi último discurso acá en la Cámara de Diputados. Agradecer a mis compañeros. Me ha tocado ser oficialista y opositora. Jamás como opositora se me ocurrió levantar una arma o poder provocar uno de los disturbios y destrozos que está generando la oposición boliviana. De los pares del oficialismo he aprendido de muchos. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Pero nosotros tenemos, más allá de estas posiciones personales o lo que nos ha tocado, hoy tenemos una responsabilidad institucional ante la historia. Levantar una voz tan fuerte que el nunca más llegue también a Bolivia. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora diputada.